España de Bajo Vuelo con Perro, es Teodoro Sánchez, preséntate. Soy Teodoro Sánchez, vengo de la comunidad de Castilla-La Mancha, de esta concretamente, representándola. Y bueno, vamos a participar con un pájaro albino, albino, albido, albidus, que se llama Langierda. Y un perro, un bretón, macho, tricolor, de Abelka 3, Icon. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un turno muy bonito, un perro con unos lazos amplios, un buen recorrido, pero lamentablemente no ha habido captura. Bueno, estamos con el segundo participante de la Copa de Bajo Vuelo de España, a Comperro de Muestra, Jonathan Martínez. Bueno, yo vengo de Cataluña, aquí mi compañero de batalla, mi pachón navarro indio, y el otro compañero, un azor finlandés de diez mudas, que se llama Zukita. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!